Están invitados el próximo miércoles a las 7 de la noche, un programa que no se puede perder, Cadena de Vida. Con nosotros está Andrés Señor, director de Passaway y vía Skype, tenemos el pastor Juan Ochoa, acerca de la Biblia, pero sobre la generosidad. No se lo pierdan. Sé generoso de forma amplia, de forma abundante. Contáctanos la próxima semana que vamos a tocar este lindo tema. Te esperamos. Animate. Acordate que es mejor dar que recibir. Alegra a corazones. No te vas a recibir nunca. Estos son temas que vamos a estar buscando. Hablar sobre lo que es la generosidad. Animate a los niños.